En mi experiencia como alcalde no habíamos tenido esta oportunidad y sé que de aquí en adelante va a ser mucho más fuerte y va a llegar mucho más lejos esta unión municipio-universidad del Magdalena. A los jóvenes talento, no antiguos ni nuevos, a todos los jóvenes de talento que hay en este municipio y que solamente pasamos ahorita de 6 cupos a 15, pero seguramente serán más porque talento es lo que hay aquí. Pero también a los cerca de 85 estudiantes del RETEN que hacen parte de la Universidad del Magdalena y que el señor alcalde no lo mencionó, pero que en el marco del convenio también van a recibir un apoyo adicional del 20%, que sumado al 50% que da la universidad, tendrá un 70% de descuento en su matrícula. Porque cierto es que la educación empodera a las personas y las coloca en una situación social distinta y con unas capacidades diferentes para actuar y para decir y para expresarse. Para nosotros es una gran satisfacción como rectores también poder haber formado a esos jóvenes y llevarlos hasta estas instancias, pero creemos que en un futuro no muy lejano vamos a poder conseguir que este radioacción sea más amplio y que podamos llevar más jóvenes a la universidad. Talento Magdalena es un programa que construye vidas, que salva vidas. No todos tenemos la oportunidad de estudiar una carrera de educación superior. Se nos está presentando una oportunidad que puede cambiar nuestras vidas. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.